Hola chicas, chicos, como... bueno, esto es un trabajo de manualidades, es decir, cómo hacer cintillos de bebita ¿vale? aquí os presento algunas de mis... bueno, de lo que yo hago como podéis ver, mirad, os lo voy a enseñar porque estas son las que tengo terminadas normalmente pues son finitas, hechas en satén y entonces lo que hace, le doy la vuelta y por la parte de atrás quedan así elásticas, ¿vale? os voy a sacar una para que veáis exactamente cómo son esto va en la cabeza de la bebita, tanto podéis cruzar la goma por detrás como podéis dejarla recta esta por ejemplo para un bautizo sería súper bonita bueno, yo las hago y las vendo en mi negocio las hago o bien a conjunto, pero que la mamá me pida y luego también hasta las flores las hago yo abajo en la cajita de enlace os voy a dejar cómo se hacen estas flores y estos pétalos porque ya tengo vídeos hechos pero, ¿qué pasa? ¿qué necesitáis para todo esto? en este caso yo he trabajado con colores más bien en tonos crudos esta cinta por ejemplo, flexible, ya va engomada es como una especie como de gasa que ya va engomada, se compra así por rollos yo no las coso, ¿sabéis por qué? porque no acaban de quedar bien al 100% entonces lo que siempre hay que quemar es la punta con la pistola de silicona lo que se hace es que se dobla en lo que vayáis a hacer para, en este caso, como lleva todo gomita pues yo la pego así con lo que es la pistola de silicona y entonces, en este caso, de este tipo de cinta que la voy a sacar para que la veáis luego, la decoración se la pongo aquí justo donde he añadido la cinta esto a la bebita no le aprieta absolutamente nada ya os digo que son para niñas pequeñitas pequeñitas, pequeñitas este es un modelo y os dejaré, porque a veces dejo los enlaces al final del vídeo pero muchas me decís que no podéis salir en el enlace que mejor que deje en la cajita de información cada uno de estos pétalos está hecho a mano así que, ¿qué necesitas para esto? pues, tijeras yo trabajo con una bobina de hilo de hilo de goma que normalmente la hago en dos ¿vale? para que veáis cómo queda ¿por qué los extremos, por ejemplo? podéis trabajar con todo tipo de cintas de color y lo que son las flores que es lo más importante aquí tengo algunas estas las hago yo a mano por ejemplo, esta flor es una rosa que por eso os he dicho que os dejaré abajo la cantidad de flores que se pueden hacer y tanto flores como pétalos como, luego hay esta flor tan pequeñita ¿veis? esta de aquí que es muy chiquitita lleva una perla en el medio pues es la que le he colocado por ejemplo, a este cintillo ¿veis que lleva una perlita en el medio? bueno esta por ejemplo de aquí también es una flor trabajada de esta manera pero muy chiquitita y luego los pétalos que el pétalo se puede recortar y después quemar la punta o dejarlo como queráis bueno pues todo esto esto por ejemplo es una flor fruncida que también os dejaré abajo el enlace para que veáis cómo se hace y luego todo es cuestión de trabajar con la máquina de silicón o silicona depende la mía, la pobre como la tengo que cambiar tan seguido nunca está limpia está hecha una porquería entonces lo que se hace normalmente como yo trabajo aquí por ejemplo os puedo indicar no todas las cintas son de la misma calidad esto es una cinta de un producto español que es buenísimo entonces lo que yo hago es que doblo la cinta primero quemo la punta ¿vale? o sea, la quemo con el mechero bueno o le suele que te doy con el mechero oye que lo he cargado el otro día no puede ser pero si lo he cargado esto que lo hago como toma falsa no sin tomar falsa porque lo he cargado no puede ser pas, 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 pas bueno algo falla es rarísimo porque lo he cargado bueno con el mechero quemamos un poquito lo que es la punta de aquí lo que es es que yo he trabajado muchísimo con con ella y precisamente a lo mejor no tiene bueno una vez se quema la punta yo cojo esto así lo pego con silicona térmica y luego paso la gomita por aquí me gusta más que cosido queda más pulido si os dais cuenta por el revés queda más pulido si se pega con silicona térmica que si se le da un punto a ver si no tenéis la pistola de silicona le podéis dar un punto pero es que a mí me gusta más así entonces a la hora de poner en la cabeza veis lo que es el este tipo de gomita que se compra en rollo la podéis comprar en rollo o sea así en bobina o como queráis pero yo encuentro que es comodísima y luego la parte de atrás la podéis terminar o cruzada o la podéis terminar en recto yo siempre le doy dos vueltas y siempre está que luego la mamá si me pide algo muy especial o un diferente para coordinar con los vestidos pues yo se lo hago pero ya sabéis es una cuestión de maña paciencia y podéis tener bueno esto es mi organizador porque trabajo con él mi organizador de cintas ¿vale? pero esto es porque después ahora este es mi organizador y luego ahora yo las embalo en unas bolsitas esta por ejemplo queda sumamente bonita os la voy a quitar y cuando yo la vendo o la hago para alguna nena esto va para la parte de atrás le doy la máxima para que se le vea lo mínimo posible la goma pero veis el no coserla al terminarla con la pistola de silicona darle un punto no queda eso tan feo no me gusta coserla da la sensación de que se abra y de esta manera pues no se abre y veis la flor que bonita que queda pues imaginaos la podéis colocar normalmente estas son para ir de lateral yo esta en concreto la he puesto la he puesto para ir del lateral izquierdo perdón derecho y cuando se hacen para ir del lateral del otro lateral pues entonces la pongo más hacia aquí o le doy la vuelta a la cinta de la nena esto como queráis vosotras es decir se puede poner así o se puede poner así podéis ponerla en cualquier parte pero siempre intentar de trabajar podéis trabajar incluso ayudándoos yo me ayudo a la hora de hacer estos trabajos ¿vale? me ayudo de una forma que os voy a decir tengo esperad que lo tengo por aquí escondidos yo tengo recortados unos cartones en el cual me facilita muchísimo la labor si yo cojo ahora mismo un trozo de cinta me facilita muchísimo la labor sobre todo en estas de aquí ¿vale? para saber ya tengo la anchura cogida más o menos entonces yo trabajo sobre un cartón cuando lo tengo muy suyo trabajo a lo mejor hago al mismo tiempo tres o cuatro cintas más o menos al mismo tiempo y después pues sencillamente la saco de aquí limpio le quito los hilos de silicona y ya está pero la medida la tomo por esto ¿veis que hay un nudito? pues lo que consiste en esconder el nudito y al final si queréis podéis pasarle un puntito de silicona para que no se mueva ¿por qué yo no lo tengo pasado? porque si a mí me viene una niña que se la tengo que adaptar no me cuesta nada hacer un nudito más y veis puedo apretarla todo lo que quiera bueno pues espero que os haya gustado el tutorial de hoy porque esto es una forma yo ahora las coloco aquí en mi organizador ¿veis? y esto se puede hacer muchísimas cosas o sea lo que se os venga a la cabeza os he dado tres ideas una con funda o sea la cinta fruncida que es como un satén una organza la otra es de satén combinado con organza esta es un satén de muy buena calidad es una pasada como se trabaja con él y esta es otra anchura así que chicas espero que pongáis mi idea en práctica y una cosa para hacer todas estas flores si estas están chiquititas estas abajo os dejo el enlace de cómo hacer miles de flores hasta luego chiquitito Gracias.